Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes, les saludo con mucho, mucho entusiasmo. Hola, saludos, un honor para mí, Charlie. Hola, desde Chihuahua. A ver, ¿cómo ven las cosas en Chihuahua? Hoy se puso en comunicación José Luis El Chacho Barraza para decir que ya logró mucho más de lo que se necesitaba, 154 mil por ahí firmas, adhesiones para llegar a figurar en la boleta electoral en las próximas elecciones para el gobierno de Chihuahua. ¿Y saben qué? Que esta será una historia mucho más interesante que la del bronco para los fines de Chihuahua. Va a ser gobernador, va a ser gobernador. Me llena de entusiasmo el que vaya a haber una historia nueva para México. Se cortó la señal, Pedro. ¿Qué esperamos para ir por Estado de México como independiente? Ya basta del PRI. Pedro, envié un e-mail en relación con los plurinos. Está cortando la comunicación, ¿verdad? A ver. ¿Está mala, flaca? ¿Qué será que lo...? No, 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 no. absolutamente no, 600 mil firmas, comunicación flaca y estoy viendo que baja la intensidad pues nada más me pongo en contacto para decirles que la señal es muy mala estuve tratando de hacerlo a través del 3G y no, no salió saludos desde Catepec buenas noches muy mala la señal saludos desde Mérida hola, Baja California está fallando todo Periscop buenas noches a Tizapán Tampico, Mazatlán igualita que la de Harvard bueno te felicito desde Austin no te preocupes Pedro buenas noches Mexicali, Chihuahua con Chacho se dejó de escuchar mala la señal se cortó otra vez bueno se ve muy bonita tu casa muchas gracias saludos abiertos de tenis Chihuahua, Pedro la señal es malísima Mexicali, Monterrey Tuxtla si a ver vamos a ver vamos a ver pues creo que si eh si mira ahí está mejor la señal a ver aquí estamos Sony ¿cómo estás? Pedro María Cantú gracias Pato gracias Río Grande City te extrañamos en Aguascalientes en radio el periscope está fallando muy mal la señal nuestra primera dama ¿cómo está? a ver está hermosa saludos desde Pánuco necesita acercarse al router pues sí fíjate que en la biblioteca estaba más cerca y Cuernavaca Tuelas de Puebla ¿es otro bronco? no el chacho el chacho es extraordinario de verdad no saben qué en qué buenas manos va a estar Chihuahua si es que el chacho ya bien no qué pena bueno sigue fallando un gusto de verte estás de regreso platica cómo te fue tuve con ellos una reunión ya después de la conferencia el internet un chero bueno la transmisión vamos a mentions bueno creo que vamos a tener problemas pero esta comunicación está muy muy apenas ¿no? muy apenas es inestable el servicio es malo no me queda ni siquiera quejarme pero me da mucho gusto estar aquí saludarles estoy ya saben en Morelos la comunicación vía internet es muy mala espero que ustedes me estén registrando más o menos bien saludos no hay problema buenas noches Charlie Luis Torres buenas noches Carlos Díaz mira tuvimos este no es la posibilidad de entrar flaca hola yasmín hola pez hola ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está hijo qué casa bueno estamos haciendo todo el interno estoy en cuerno está pésimo un abrazo desde la frontera sur de México en Tapachula en Chiapas miren voy a aprovechar rápido para decirles que hoy José Luis Barraza llegó a más del doble de los votos que necesitaba como adhesiones para figurar en la boleta electoral hacia el gobierno de Chihuahua será esta una elección ahí está bueno pues miren con mucha pena me voy a tener que despedir decirles que me da muchísimo entusiasmo el poder estar con ustedes el saludarles les mando un saludo de mi esposa estamos aquí los dos pasando el fin de semana las comunicaciones son malas y pienso que México debe de cambiar yo que esta sirviera bueno ahí está bueno algo algo vamos a sacar de todo esto les digo va a ser histórica esta jornada va a ser un día importante para Chihuahua porque se perfila otro triunfo de un ciudadano independiente para el gobierno de ese estado y es un boicot lo que está pasando con mi transmisión para México no por mí sino por las comunicaciones que tenemos ese es el problema grave pero bueno con el 4G no jala ya en primer lugar no llega el 4G aquí llega el 4G aquí